Dos cosas os tengo que decir antes de empezar. Punto número uno, y nunca mejor dicho punto, que veis aquí es, si me acerco lo vais a ver, que tengo ahí un parche y sé que vais a estar todo el rato porque os conozco ya, conozco y somos todas igual de tolais. En esta casa somos todas igual de tolais y vais a estar. ¿Qué llevas en la cara, Marta? Bueno, pues es un parche, porque me ha salido un grano aquí que es capaz de enterrar siete ciudades como Pompeya. Mi piel no está pasando por su mejor momento y hay una combinación ahí, de estrés, cansancio y hormonas, que es el cóctel de la mierda. O sea, la textura de mi frente ahora mismo, no lo sé. Punto número dos, el otro día me vio una buena amiga mía que tampoco nos conocemos desde hace mucho, nos conocemos desde 2019, pero nos hemos hecho amiguis. Me dijo, anda, te has peinado. A día de hoy no sé si me ofendió. Esto para mí es peinarse. Si me estuviera viendo mi madre diría, Rosendo. Mi madre me llamó Rosendo, una época. Gracias, mamá. Y ante esto solo me queda decir que este año mis canas están totalmente fuera de control y me da más pereza que otra cosa ponerme el tinte, así que tengo canas. No pasa nada. Ok, vamos a empezar. ¡Hola, Mónicas! La cosa es así, entre que se me está cayendo el pelo a puñaos, pero también me está saliendo, no sé si se ve, porque parezco un poco Filemón. ¿Veis? Todo esto son pelicos que están creciendo a la vez que se caen. Esto no es sostenible, también os lo digo. Tengo que tomarme algo porque voy a Filemón. Pero el caso es que para mí esto es estar peinada. En fin. Bueno, en el vídeo de hoy me apetecía volver a sentarme con todas vosotras y hacer un momento de zen, momento de relax. Y esto normalmente se traduce en descubriendo amorcitos. Simplemente, pues, oiga, como el que se toma un café. ¿Descubriéramos amorcitos? Esperemos que sí. Por el bien de mi piel, también os lo digo. Tengo ganas ahora mismo que gesticular duele. Además tengo una variedad de marcas bastante guay. Marcas que conocemos todos, marcas que no son tan conocidas. Y algunas que no las conocía directamente hasta que se pusieron en contacto conmigo y me han mandado un par de cosillas. Pero empezamos por una que sí, que esta no es ningún misterio. Y es Bell. Concretamente Bell y Polergenic. Me han mandado unas cuantas novedades suyas. No, no sé, es que ni las he abierto. Está todo bien con el plastiquito este. ¡Qué odio a muerte! No hagáis esto en casa. Un día viviremos en directo el momento en el que Marta se queda sin diente. Bell y Polergenic ha hecho una nueva gama que se llama Detoxing. Con la que no estoy del todo de acuerdo. Ya sabéis que yo no soy muy fan del concepto Clean Beauty. Pues aquí pone Clean Beauty. Tiene un 91% de ingredientes de origen natural. Y es de fórmula vegana. Fórmula vegana, chachi. 91% de ingredientes de origen natural. No es necesariamente mejor cosmética la de la cosmética natural. Esto ya lo hemos hablado varias veces. Clean Beauty, not. Conmigo Clean Beauty, not. Pero bueno, vamos a juzgar el producto como tal. Olvidándonos un poco de los claims y de los reclamos de marketing. Este es el Detoxing Anti-Pollution Face Glower. Que me ha sonado muy bien como a medio tratamiento, medio primer, iluminador. La pregunta es si tendrá shimmer. Que es la que vamos a contestar ahora mismo. ¿Qué es lo que vamos a contestar ahora mismo? Nada como empezar un producto en directo. ¿Qué es esto? Face Glower Gel. Parece una base de maquillaje. Tiene pinta de base de maquillaje. Tiene color. Tiene color. ¿Qué? Tengo una tarjetita. Tengo que levantar. Y por eso he engordado 8 kilos. Porque la verdad es que me tengo que levantar me quejo. ¿Eh? ¡Ah! Ok. Maquillaje gel iluminador Detoxing. Gel ligero en un tono universal que se... Universal. A ver. Bueno. Que se absorbe rápidamente. Ilumina y unifica el tono de la piel. Contiene aceite de semilla de albaricoque. Y jugo de hoja de aloe vera para hidratar y aliviar irritaciones. ¡Anda! ¡Mira tú! O sea que es como medio maquillaje. Bueno, el caso es que yo tengo una base de maquillaje para probar. Esto va a ser un poco... Too much quizá todo junto. Pero si esto tiene color. Entonces voy a probar otra cosa antes. Que es esto. Este protector solar. Que es el Aloe Soothing Sun Cream de COSRX. Marca coreana Cruelty Free de Cosmética. Y he oído a Charlotte... No me acuerdo del apellido. Pero es ella. Bueno. Referente del skin care y del cuidado facial. Decir que esto es una maravilla. Así que quería probarlo yo también. Y como el protector solar... Pues una nunca tiene suficiente protector solar. Igual si le quito esto primero... Pues será mejor. Sí. Pues nunca está de más tener otro. ¡Otro más! ¿Andamos escasos de protector solar? Nunca. Jamás. Protector solar siempre sin miedo. En abundancia. Como nuestro glow. La fuerza tolai. Y el protector solar abunda en nosotros. Eh. Ese es mi deseo para todos. Se siente como una crema hidratante. Huele un poquito a protector solar. Pero no es ese olor a protector solar que te echa un poco para atrás. Yo con esas cosas a veces me sufro un poco. Y el efecto es bastante, bastante glow. Pero la sensación es eso. Como una cremita hidratante. Cosa que me gusta. Ahora sí. Vamos a ver qué me dice el body acerca de este tono universal. Del Detoxing Anti-Pollution Face Glow de Belle y Polargenic. La verdad es que Belle me encanta siempre las fórmulas y... ¡Uh! A ver, ¿esto cómo puede ser un tono universal? Belle, de verdad. Vale. Es que no tiene... O sea, cobertura cero. Cero. Como un 5%. Entonces quizá por eso dicen que es tono universal. Aún así, yo te digo, una piel negra. Pues muy universal que esto quiera ser. Pues no. ¿Tono universal para pieles blancas? Pues igual sí. ¿Para pieles negras? Oiga. No. Partiendo de esa base, ya no es universal. Me explico. Esta... O sea, la sensación de este producto sí que... ¿Veis? Todavía se ve la piel como más... Sí que es más grasienta. Así que si tenéis la piel grasa no creo que os vaya a gustar. Pero por eso también en esta gama tienen otro producto similar. Pero en vez de Face Glower es el Face Matchifier. Que en teoría pues tiene la misión de matificar la piel. Evidentemente este producto pues para mi piel es que no os puedo decir si funciona o no. Porque yo la piel la tengo seca. No necesita controlar brillos. Entonces no os puedo decir nada. Pero ya os digo, este concretamente pieles grasas, corred, corred como si fuera, yo qué sé, los impuestos trimestrales. Voy a probar ahora la base de maquillaje porque este producto pues realmente no ha cubierto nada. Ni creo sinceramente que haya unificado mucho el tono del rostro. Quizás sería algo para usar así muy esporádicamente los días de no make up make up. Y esta marca es la que os digo que yo no la conocía hasta que se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que si quería probar alguno de sus productos. Es la marca Ayu. Ayu es una marca de cosmética vegana irlandesa. Y me parece muy interesante algunas de las cositas que me han enviado. Como por ejemplo esta base de maquillaje que es la Fresh Skin Foundation. Podéis encontrar Ayu en su página oficial. Os la voy a dejar linkeada en la caja de información. Y esto, voy a probar la Fresh Skin Foundation en el tono 1.5. Promete ser una base de maquillaje hidratante, tiene ácido hialurónico en su fórmula y además promete aguantar bastante bien el paso del tiempo. Así que me parece muy interesante porque creo que cumple como todas las cositas que a mí me suelen gustar. Vamos a ver qué tal. Os recuerdo que este es el tono 1.5 y por cierto el envase me recuerda muchísimo a la Face & Body de MAC. ¿Os acordáis de la Face & Body de MAC? La pasión que teníamos con esa base de maquillaje hace 10 años. Este tono igual me está un poquitín oscuro, pero bueno, aceptamos pulpo. Os digo también, el momento parche, de verdad, perdonadme y permitidme que lo deje donde está. Miramos mejor luego esta zona del moflete porque es que está on fire y preferiría no poner maquillaje encima. Así que lo dejamos ahí, como si no pasara nada. Sí, este tono definitivamente me está un poco oscurito. Ahí está. Esto es una capa de producto. Tiene una cobertura ligera, pero muy, muy, muy natural. Para nada efecto máscara. La verdad es que se integra muy bien con la piel. Si queréis cubrir imperfecciones, pues no va a ser vuestra base de maquillaje porque veis las rojeces aquí arriba, se siguen viendo. Esta zona aquí de la mejilla también se siguen viendo las imperfecciones. A mí sinceramente no es algo que me moleste especialmente. Yo con unificar el tono de la piel ya voy feliz. Me voy a recoger el pelo porque me agobia un poco para maquillarme. Por cierto, he aprendido a hacerme el moño este rollo francés con la pinza. ¿Se puede ser más millennial intentando ser joven? No. Aquí estoy. Voy a ver si fuese un poquito modulable. Cambia un poco el color cuando se ha secado. Mirad, esta es la base de maquillaje que ya lleva aquí un ratico y esta es recién aplicada. O sea, el color cambia. Tened esto en cuenta si os interesara. Voy a poner un poquito más en algunas zonas. Sí que parece que es un poquito modulable, ¿verdad? O por lo menos esa impresión me da a mí. No se ve tampoco un efecto pesado ahora, pero sí que ha cubierto un pelín más algunas imperfecciones, algunas rojeces. Así que muy bien por esa parte. De momento está bien. Me gusta cómo se ha aplicado el tono. ¡Ah! Me está un poquito oscuro. Se nota sobre todo el corte en el cuello. Pero bueno, vamos a probar la fórmula. Y si me gusta el tono, pues sería cogerme uno menos o mezclarlo un poquito con alguna gotita de pigmento blanco para aclararlo. Pero lo que es el acabado en la piel y eso, me gusta. Voy a ver si también me gusta su corrector. Promete ser un corrector de ojeras muy pigmentado, pero una sensación ligera que ilumina e iguala el tono de la piel. Debajo de los ojos, para un aspecto fresco, iluminado y más juvenil. Ok. También tiene ácido hialurónico, promete durar hasta 12 horas y es resistente al agua y al sudor. Tengo dos tonos. Son de estos que tienen el aplicador de la esponjita. No soy muy fan de este tipo de aplicadores. Yo prefiero el tubito y ya está. Pero bueno, siempre se le puede quitar la esponja y tampoco es un mayor problema. Tengo los tonos 1 y 2. Este que es el tono 1 y este que es el tono 2. ¿Creéis que algún día os haré swatches de algo sin arañazos de gato en las manos? ¿O swatches previos de otros vídeos grabados o de otras cosas que he probado? Yo digo no. Pues no veo mucha diferencia entre el 1 y el 2. Si acaso el 2 lo veo como más rosado, creo que voy a optar por el 1. Creo que voy a optar por el 1. Así, en principio, el swatch se ve una fórmula bastante liquidita y no precisamente muy pigmentada. Pienso en muy pigmentada y pienso en el... ¡Ostras, se me ha olvidado el nombre! ¡Ay, cómo me atrevo! Shape Tape de Tarte. ¡Uh! Pienso en esas cosas, ¿no? En el Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Entonces, a ver si este qué tal. Sí, es una fórmula, la verdad, muy fresquita. Se siente ligera, pero así como hiperpigmentado, pues igual tampoco. No, definitivamente no. O sea, yo no diría que esto tiene alta cobertura para nada. Iluminador, sí. ¿Fórmula fresca? Sí. ¿Se está integrando bien? Sí. ¿Es muy pigmentado y va a cubrir ojeras problemáticas? No. De hecho, yo lo calificaría más como un corrector de estos de no make-up make-up. Pero vamos, como se ve la piel ahora mismo, la verdad es que me gusta mucho. Está luminosa, está bonita, no está enfatizando texturas, ni sequedades, ni nada. Bien. Vamos a dejar que el corrector haga sus cosas, haga sus primeros pliegues de aplicación, que eso es lo más normal del mundo, y vamos a olvidarnos de él un momento. Y vamos a ir a las cejas. Mirad lo que he conseguido. ¡Cliiii! El famoso gel, bueno, cera, llámalo X, de cejas de ELF, que también se supone que es un clon del Anastasia Bebel Hills Brow Freeze. Resulta que han traído la marca ELF a la página Beauty Bay. Entonces, si queríais comprar ELF, pero no os atrevíais a pedir a la página oficial, Beauty Bay es una página que envía a muchísimos sitios. No estoy segura de si envía a Latinoamérica. Me parece que a Centroamérica sí, en cualquier caso. Tenemos ELF. ¿Error que he cometido? Efectivamente, pues que llevo la base de maquillaje puesta. En fin. Pero bueno, no pasa nada porque voy a hacer aquí la limpieza cejil. Ya sabéis cómo funciona esto. Os he hecho un vídeo especialmente dedicado al Brow Freeze y a sus clones, así que no me voy a enrollar hablando de cómo utilizar este producto. Gupillón, productito, que parece que está vacío el bote porque es totalmente transparente. Y vamos al lío. Bueno, mientras lo uso, sí que os cuento, no sé si visteis por stories, que os puse que mi Browsicles de W7 se le había ido un poco la pinza, había cortocircuitado y le había salido una capa blanca de producto y después como bolitas blancas por dentro de... por todo el producto. Evidentemente lo tiré, ya no lo tengo porque algo le pasó, pero no está bien. Y tengo varias teorías. La marca se puso en contacto conmigo para que le mandara el lote de producto para investigar a ver qué había podido pasar. La respuesta oficial de la marca es que creen que ha cristalizado el producto. Yo no soy técnico de laboratorio, así que no tengo ni idea de qué puede ser o qué no puede ser. Luego Amparo de Nuclear Beauty pensaba también que podían ser colonias de bacterias, así que no lo sé. Pero también tengo mucha gente que me ha dicho que le ha pasado lo mismo y otra muchísima que me ha dicho que lo llevan utilizando meses y no le había pasado eso. Entonces, vi un comentario en plan, pues ya no lo compro, pues no sé qué. Mira, puede ser que yo me lo haya dejado abierto, que haya utilizado a lo mejor un cupillo en sucio sin darme cuenta. No tiene por qué pasar nada. O sea, hay 20.000 factores que pueden influir en estas cosas. En principio no deberían pasar esas cosas, pero pueden pasar. Y la verdad, por el precio que tiene, pues lo voy a volver a probar otra vez a ver si fui yo la culpable. Y así, pues mejor me quito esa duda. Ok, pues este es el resultado, que es otra vez el mismo que con todos los productos que he probado hasta ahora de este estilo. Así que genial. Voy a utilizar el polvo este para cejas de Catrice, que es el Brow Powder Set Waterproof en el tono 020. Este no os hablo de él porque no es nuevo, ya lo probé en un vídeo hace poco. Perfecto, hago la otra, ¿eh? Me hace falta. Mira, ¿eh? Hacía tiempo que no me ponía las cejas de Groucho Mars en el canal. Las chechabais de menos. Las chechabais de menos. Pues muy bien, pues un poco como todos, ¿no? Pues ok, pues seguimos. Oye, que el corrector no ha hecho pliegues. ¿Qué os parece esto? Porque a mí me parece fantástico. Es que no ha hecho pliegues. Estoy bastante fascinada. Y la piel, os digo, me gusta. Esto es una cosa de familia que la he soltado aquí ahora mismo y no la vais a entender. Me gusta. Voy a las mejillas y tengo un producto que en principio tenía literalmente cero fe en él. Lo compré por decir, mira, voy a comprobar mis miedos y a lo mejor me he equivocado. Es este bronceador de Revolution. Es el Ultra Cream Bronzer. Y yo, a ver, Revolution es una marca británica. Y eso, quieras que no. En los bronceadores que hace, se nota. Porque los hace todos muy british. Que básicamente viene a traducirse como el Capitán Cheto. Se come un dorito. Se baña en risquetos. Y a lo mejor es un poco Donald Trump también. Un poquito naranjas. Entonces, pues yo estaba convencidísima de que esto iba a ser naranja de la vida. Pero yo creo que no. Hice un swatch el otro día y... Así que vamos a probarlo. Este es el tono light. Por cierto, solo puedo hablaros del tono light porque es el que tengo. Voy a utilizar la misma brocha que he utilizado para aplicar la base de maquillaje. Que es lo que suelo hacer normalmente. He cogido el producto a toques y descargo en el dorso de la mano para no convertirme de golpe en un umpa-lumpa. Y os recuerdo que tengo aquí el parche. Que por cierto, ni siquiera es del que se supone que es más invisible. Es del de por la noche, que no me lo he quitado todavía. Porque es más gordito. ¿Podría haberme puesto uno invisible? Sí, ¿lo he hecho? No. ¡Qué soft todo! Bueno, este lado lo voy a hacer por compasión. Pero no esperéis que esto quede bien integrado. Hay un parche de silicona ahí. Esto habría que hacer como en el siglo XVIII. Que tienes un granete ahí. Ponte un parche, no de este tamaño más chiquitito. Negro, marrón, lunar de estos de María Antonieta. Estamos perdiendo una oportunidad de mercado importante. Tengo que hablaros de este tema, por cierto. Porque era muy gracioso. Y las tiras estas, los cómics, por decirlo así, las sátiras que se publicaban en los periódicos y eso, decían que era pelo de ratón. Es muy gracioso. Oye, me gusta porque deja la piel bastante lisita, no deja parches, no mueve la base que hay debajo. Es que es súper sutil, súper natural. Nada naranjito. También os digo, en principio es pollo frito total hiper mega graso. Así que a ver qué tal se va sentando, porque todo puede ser que de color muy bonito y de textura muy bien, pero no se asiente en la vida. Y eso, en cuanto te pongas una chaqueta, se vaya a Perú. O sea que, cuidado con esto. Igual, para poner encima un bronceador en polvo, pues oye bien. Pero así, no lo sé, no lo sé, no las tengo todas conmigo. Acompañadme en esta triste historia. ¿Sabéis que me he mudado recientemente? Bueno, pues el otro día me llegó un mensaje al móvil diciendo, tu paquete ha sido entregado. Y veo una foto de mi paquete en la puerta del piso anterior. Que para que os hagáis una idea, está a unos 35 minutos en coche del piso donde estamos ahora mismo. Dije, pues la hemos cagado porque ya no tengo acceso a ese edificio. Como leches, voy yo allí y recupero ese paquete. Menos mal que no hay nadie viviendo ahí, parece ser todavía. Así que, pues me cogí el coche, me planté en el edificio y empecé a llamar a vecinos. Una de ellas, menos mal, se acordaba de mí. Lo cual me parece extraño porque al final en ese piso hemos estado tres meses. Pero ese es otro tema. El caso es que me dejó entrar, pude recoger el paquete y cuando llegué a mi casa y lo abrí, me di cuenta de que Shiglam había decidido por su voluntad enviarme cosas para que yo probara. Sin avisarme, sin saber absolutamente nada de nada. No sé, no lo sé, no sé qué ha pasado ahí, pero yo lo agradezco de verdad. El caso es que tengo unas cuantas cosas de la marca que, por cierto, me encantan los kits así en plan rollo prensa que me han enviado porque no son exagerados y son muy de cartoncito y eso siempre me gusta. Y tengo un montón de cosas que probar, así que pues voy a probar algunas de ellas. Esta, por ejemplo, me hace especial ilusión, pero creo que voy a hacer un Reels con ella porque son estos coloretes que tienen el mismo formato que uno de los bronceadores líquidos de Shiglam que más me gusta del mundo mundial, pero no sé si lo recordáis que en su día probé un tono de estos y tenía más glitter que una bola de discoteca. Pero luego me habéis dicho que no todos tienen glitter, así que estoy ilusionada. Me apetece probarlos, pero prefiero hacer un Reels con esto. Y entonces otra cosita que me mandaron es esta colección que se llama Sunday Picnic con una estética muy, muy yo. Muy recoger vallas en una cesta de mimbre en el bosque. Sunday Picnic, picnic de domingo. Y entre los productos que me enviaron pues hay tres coloretes, así que voy a aprovechar y voy a utilizar uno de ellos. Son tres coloretes en crema, el nombre del producto concretamente se llama Cheeky Color Gem y tengo tres tonos. Afternoon Peach, Rose Meadow y Scarlet Sunset. Y estaba yo pensando, ya que llevo la blusa roja, ¿por qué no pruebo este? Porque este color me llama la atención, puede ser un poco problemático. No sé cómo... ¿What? Quiero probarlo. Y voy a probarlo. Tiene una textura medio mousse, es crema pero un poquito mousse también. Voy a coger así un poquito... Uy, esto tiene pinta de pigmentar bien. Ok, descargo un poquito y voy a la mejilla. Oiga, qué bonito, ¿no? Madre mía, huele igual que algo de mi infancia, estoy teniendo flashbacks muy grandes. Veo una muñeca. No lo sé qué es, por favor, tenéis este colorete, decidme a qué huele. Huele a algo de la infancia de los 90. Y era un juguete. Oye, me gusta mucho el colorete. Qué bonito es. Muy, muy, muy bonito. Oye, qué bien vamos en este vídeo. Bien, todo bien. Por favor, el coletero. Ahora yo os digo, esta mejilla... Uf, el efecto pollo fritismo. Esto no se va a sentar en la vida. Vamos a probar también la paleta Sunday Picnic de She Glam, que va a hacer las delicias de todos aquellos que, exactamente como yo, paséis muchísimo del color en los ojos. Y los colores tierra os den la vida. Pues esta os va a gustar. Tiene ocho tonos, todos así muy neutros, muy bonicos, muy naturales. Algunos mate, otros shimmer. Este color creo que tiene como micro destellitos así de glitter. Y me parece súper bonito. Y luego este de aquí, tres cuartos de lo mismo. Son RSVP y Prosecco. Y haz. Ajá, y haz, y haz. Bueno, no los voy a usar, la verdad, en este look concretamente, porque tengo otra cosa que enseñaros que me ha encantado. Pero bueno, vamos por partes. Me voy a limitar a usar en este vídeo solo los mates. Y además os digo que quiero canalizar un poco mi Beyoncé interior. Lo veréis sobre todo en el producto que voy a utilizar a continuación. Entonces voy a empezar utilizando este tono, que es el tono Biscuit. Ok, la verdad, una sombra marrón bastante normal. Los marrones en principio tampoco es un color que cueste muchísimo formularlos, pero por el precio que tiene, genial. Y ahora voy a ir a por el tono Dusk, que es el marrón chocolate en el que pone Sandy Pink. Y también, pues, estupendamente bien y sin quejas, la verdad. De Made by Mitchell. Mitchell me parece que es un influencer también de belleza británico. Y tiene su propia marca. Hace tiempo probé los coloretes de su marca y ahora ha lanzado esto. Os voy a enseñar los swatches y me decís qué pensáis que es. ¿Dónde está el otro? Allí, te veo. Tres veces me lo he levantado ya en este vídeo. Este es el tono Drip Drip. Una fantasía maravillosa plateada de glitter medio plateado, medio dorado. Y este es el tono Copa Cool, que es un tono cobrizo, también súper reflectante, preciosísimo. Entonces, viendo esto, ¿qué pensáis que este producto puede ser? Sé lo que estáis pensando. Sombras líquidas. No. Son iluminadores. O sea, yo me pongo esto de iluminador y el mundo implosiona. Yo me pongo esto de iluminador y los resultados son más catastróficos que el meteorito que destruyó a todos los dinosaurios. Yo me pongo esto de iluminador y me convierto en Godzilla. Me pongo esto de iluminador y sirvo de inspiración para un libro de Stephen King. Me pongo esto de iluminador y el personaje en el que me transformo serviría a los padres de todo el mundo para decirle a los niños que se duerman, porque si no se duermen va a venir Marta a comérselos. Es glitter prácticamente. Lo bueno, que también se puede utilizar como sombra de ojos, que es básicamente lo que voy a hacer yo. O sea, no lo sé. No lo sé. Desde luego a mí no me vale de iluminador. Entonces voy a utilizar el tono Copacool para lo que os he dicho, canalizar mi brillante interior y convertirme en una reina del bronceado. Seguro que sí. Me hace feliz. La verdad es que refleja la luz de una forma espectacular. Yo no lo utilizaría de iluminador porque para mí tiene muchísima partícula, pero como sombra de ojos me parece preciosísimo. Me parece muy bonito, sí, ahí sí. ¿Y si pongo un poco del otro en el centro? ¿La voy a liar parda? Probablemente. A veces es que es como más aceitoso. Bueno, no sé. Porque tiene como un tono que no es ni plateado ni dorado. Oigan, sí. Yo sinceramente como iluminadores ni con un palo los toco, pero como sombras de ojos, yes. Oh yes. Voy a poner un poco de delineador simplemente para marcar un poco las pestañas. Voy a aprovechar y voy a utilizar este de Essence, que es el de Deep Eyeliner en el tono marrón. Siempre los utilizo en el tono negro y he dicho, voy a probar el marrón, ya que me pega un poco. Se supone que este es waterproof y lo que es el pincelico es de estos que podrías perfectamente asesinar a alguien con él clavándoselo en la yugular. Porque son durísimos. Es como hacerte el delineado con una chincheta. Ok, un poquito para marcar. Y ahora voy a utilizar máscara de pestañas. Sigo con Essence porque tengo esta máscara que sinceramente no la había visto nunca y me la mandaron ellos. Que es la máscara Sensitive but wow. Para ojos sensibles, pero que aún así quieren ser wow. El caso es que pone que se quita fácilmente con agua caliente. Así que quizá no es que la fórmula sea para ojos sensibles, sino que sea de estas que hacen como tubos, que simplemente con agua caliente te las puedes quitar. Entonces te evitan el tener que utilizar aguas micelares, desmaquillantes y tal. Ahí no lo sé, de verdad. El gupillón es rollo pelito, no de silicona. Y a ver qué se cuenta. Pues mira Essence, el Sensitive no lo sé, porque al no tener los ojos sensibles no te lo sabría decir. El wow, pues no lo veo por ninguna parte. Voy a poner una máscara de pestañas mía que me guste. Mira, la de su prima, Catrice. Bueno, he puesto un poquito de color también en las pestañas inferiores. Simplemente he cogido el color chocolate y lo he puesto, lo he difuminado un poco con el tono biscuit. He puesto también la sombra barra iluminador bronce y máscara de pestañas. Ya está. Ah, bueno, y luego he delineado aquí, me he creído moderna y gen Z en un momento. Y me he puesto aquí como dos rayicas extras. ¿Era necesario? No. ¿Lo he hecho? Sí. ¿Por qué? Porque el maquillaje es jugar. Y ahora voy a coger el tono Sunbeam de la paleta esta, que es como un iluminador muy sutilico. Y lo voy a utilizar precisamente para eso, para iluminar. Que os dais cuenta que esto es un movimiento que ya no se hace nunca. El tema iluminar arco de la ceja. Hace 10 años, si no te iluminabas el arco de la ceja, eras un don nadie en el mundo beauty. Y ahora es que ya no lo hace nadie. Y no sé por qué, porque la verdad es que da un toquecillo muy mono y así como de lifting. Y es que estoy aquí, que yo me empeño en intentarlo. A pesar de que sé que no me gusta. Tengo una última cosa de parte de Sheikland. ¿Qué es esto? Esto, oigan, son todo para hacer pecas. Distintos tonos para hacer pecas, que yo me los empezaba a probar en la mano para saber cuál es el que más me interesaba ponerme. Y cuando he llegado a los dos últimos me he encontrado con que son rosa y azul. Una cosa que os doy decir, mirad, mirad esto. Mirad cómo se oye, ¿eh? Esto es sacar el botecico. Este no, vaya, qué bajona. Este ruido me da una cosa muy extraña porque por una parte tenemos un ruido muy desagradable que es el ñi de según va saliendo. Pero luego al final hace un pop que no hay stop. Pero bueno, esas son cosas que os cuento yo. Total, que esto es para hacer pecas falsas. Dos de ellos son azul y morado. Yo lo siento, pero no soy tan moderna como para hacerme estas cosas. Así que voy a dejarlos de lado y me he estado poniendo, pues probando y creo que mi tono es este, el tono Fawn. Luego hay tono Tan y Dark Chocolate. El tono Tan, olvidaos a no ser que tengáis un subtono bastante rojo de piel, en cuyo caso pues os puede interesar, pero es muy rojizo. Y este es el tono Fawn. Y vamos a ver qué tal funciona porque creo que es el momento de hacer esto teniendo en cuenta que he hecho un maquillaje bronceado y que el sol pues es lo que hace pecas. A mí me hace muchas pecas el sol, sobre todo en la nariz. Y ahora me hago así, como que aquí no ha pasado nada. El efecto final es como si fuese un tinte y se ve súper natural. Truqui, cuando estéis utilizando ese tipo de cosas, os ponéis los puntitos y luego con la yema del dedo anular vais haciendo toquecitos también porque os sirve tanto de hacer más naturales las que ya habéis puesto como de recoger el exceso de producto y plantarlo a modo sello por otras zonas. Así que da como muy realista todo, pecas de distinto tamaño, de distinta pigmentación, como que hace efecto piel real. Y esto me gusta, es que parecen de verdad. O sea que si os gustan las pecas falsas, muy bien. Y también os tengo que decir que Shiglam se está abriendo mucho las pilas con los envases. Se está haciendo envases chulísimos. Este más me parece precioso. Y encima pesa, que eso siempre es guay. Y ya que estoy usando cosas de Shiglam, tengo estos polvos para sellar que son los Shiglam Insta Ready. Que son súper famosos, se han hecho virales. Y yo los tengo desde hace tiempo. Estos los compré yo, pero me los han vuelto a enviar con este paquete. El caso es que no sé si los había enseñado alguna vez en el canal. Así que voy a pensar que no. Y os los voy a enseñar porque la verdad es que están bastante bien. Yo tengo el tono Translucent, que es el que más me gusta. Y por una parte tenemos en la tapa unos polvos compactos, que en teoría están pensados para la zona de la ojera. Y debajo están los polvos sueltos para fijar el maquillaje. Lo que os digo siempre, no tengo la piel grasa, así que no os puedo decir cómo controlan los brillos. Pero sí que os puedo hablar de cómo sellan el maquillaje y me gustan. Además, algo que me gusta mucho de estos polvos es que en los polvos compactos, que en teoría son los que han hecho para la zona esta de la ojera, para sellar el corrector. A veces algunas empresas dicen, iluminar la zona del corrector, vamos a ponerle shimmer. No entiendo qué conexión mental les hace unir esos dos conceptos, pero lo hacen. Estos no lo han hecho. Y luego de la parte de abajo me gusta que tienen los agujeritos, que podemos sacar producto, lo que necesitamos, y volver a cerrar para que no siga saliendo. Entonces ya no sale más producto. Revolution, aprende de esto, por favor, te lo pido. Esto es ya para sellar. Voy a aprovechar y voy a poner un poco en las mejillas, porque es que esto no se ha asentado. No voy a culpar del todo el bronceador, porque yo creo que ha afectado también mucho el protector solar que hay debajo, que era bastante hidratante. Luego el producto que hemos usado de Belle, que también era bastante hidratante. Entonces voy a fijar la mejilla un poquito para que se asiente. Y ya está. Y ya solo me quedan dos productos de Chiclam que enseñaros. Uno es un spray fijador que es, o sea, es como un rollo gel. Es que no sabría cómo enseñároslo, pero esto tiene bastante glicerina. De hecho estuve mirando los ingredientes y tiene bastante glicerina y tiene bastante aceite también. O sea que sería más que un fijador como para refrescar, sobre todo cuando llevamos demasiados productos en polvo. No es mi caso hoy, así que lo voy a dejar aparte y lo voy a utilizar en otro momento. Pero tengo también el set Sunday Picnic Layer Cake Lip Oil Set. Aceites para labios. Que son estos de aquí. Por una parte tenemos uno que tiene purpurina. No sería mi favorito. No me suelen gustar mucho los productos para labios con purpurina porque me acaba la purpurina por todas partes. Luego tengo uno rojizo y uno más color chocolate. No sé qué nivel de pigmentación tendrán estos aceites. Lo vamos a averiguar. Voy a probar los dos. Este, el rojizo, es el tono cherry cake y el oscuro es el tono chocolate cake. Y por cierto, ¿el de shimmer cuál es? Rainbow cake. Esto la verdad es que si fuera un producto para ojos sería precioso. Pero bueno, no lo es. ¿Lo pruebo también? Sí, ok. Rainbow cake. Este es rainbow cake. Tampoco se ven mucho las partículas de purpurina, ¿eh? Cherry cake. Este huele a cereza. A piruleta, concretamente. Tiene como un tonito rojo, pero súper suave. Muy bonito. Queda como muy juvenil, ¿no? Y por último, chocolate cake. Que efectivamente huele a chocolate. Bueno, a chocolate no. Al olor químico que traducen como chocolate. Que yo, la verdad, a mí... A chocolate no me huele. Me huele... No. La verdad es que apenas dejan tono. Dejan algo muy suave. Y lo que sí os digo es que son muy agradables de poner. Si tenéis los labios secos como yo, es un placer ponérselo. Porque notas... Como que el labio te lo agradece. Te dice, gracias. Sí, dame más de esto, por favor. Porque yo estoy aquí como la mojama. Y se agradece, se agradece. Y este, amiguis, sería el maquillaje terminado. ¿Estáis conmigo en que este maquillaje me ha quedado de vicio? O sea, es uno de los que más me gustan de los últimos que he hecho. Llamadme loca. Pero ahora mismo yo tengo la sensación de que me he quitado por lo menos cinco años. Por lo menos. O sea, entre las pequitas, la piel fresquita, la mejilla sutil... Yo, en mi cabeza me he quitado años. Tengo que volver a probar la base de maquillaje de Ayu por sí misma. Porque no sé si ha sido la combinación con los productos de antes, pero la piel se ve preciosa. Si fuese por la combinación, la verdad es que la combinación de estos tres productos deja una piel espectacular. Chulísima. Se sigue viendo la texturita que tengo en la frente. Se sigue viendo la textura de la mejilla. Pero ha cubierto bastante, bastante bien las despigmentaciones, las rojeces. Y se ve una piel sana, fresca, unificada, pero no enmascarada. Y eso me encanta. No sé en qué habrá influido también el protector solar este que es bastante hidratante de CosRx. Pero vamos, esto es un descubrimiento. Si es que hay que hacer caso a Charlotte. Hay que hacerle caso. Y esto de tono universal no tiene absolutamente nada. Pero si ha ayudado a que la base de maquillaje se vea así de bonita. Ya probaré otra vez de nuevo y por sí sola la base de maquillaje de Ayu. Pero de momento para mí es un sí clarísimo. Y el corrector sinceramente no es lo que más me ha gustado en términos de lo que ha cubierto y tal. Pero sí que me ha sorprendido mucho que no ha hecho pliegues y lo natural que queda. Entonces a lo mejor no es el producto por el que yo tiraría así a priori. Pero si por ejemplo vais a hacer un pedido y ya que estáis os lo queréis pedir para probarlo. Genial. Siempre y cuando no esperéis que tape ojeras muy oscuras. El maquillaje me flipa. Me flipa. O sea, estoy muy contenta ahora mismo. Me gusta mucho, mucho, mucho como ha quedado. Y me veo muy bonita. Que es al final la idea principal de maquillarse. Así que estoy contenta. Estaba mirando encima de la mesa y estaba pensando. Pero el colorete este rojo de Chiclam también me parece chulísimo. Y creo que el bronceador de Revolution también siempre y cuando lo sellemos después. Porque creo que no acaba de asentarse. Pero en principio... Es que todo me ha gustado. O sea, no ha habido nada que haya dicho esto no vale para absolutamente nada. Bueno, sí. La máscara de pestañas. Si estáis de acuerdo conmigo dadle me gusta. Compartid la obsesión de las boniquezas conmigo. Y por supuesto os dejo todos los enlaces en la caja de descripción. Gracias por estar aquí. Un vídeo más en el que intentamos descubrir amorcitos. Y nos ha salido muy bien. Porque creo que el último vídeo que hicimos de estos, así de primeras impresiones, fue como... Y este lo ha superado. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces os mando un besazo enorme. ¡Puai! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.